Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Antes que nada, muchas gracias por los likes, el compartir, todas las vistas, las suscripciones que tuvo el programa anterior. Se los dejamos en el final. Realmente fue un gusto haber dado algunas precisiones sobre ciertos estilos de trabajo en nuestro taller y también cómo lo reciben ciertos talleristas. Bienvenidos aquellos que me han escrito para participar en nuestros talleres. Les cuento de paso, a Nomi le quedan... Sí, dos vacantes. Dos vacantes en un grupo de los jueves a las 17. Los jueves a las 17. Sí, siempre a la Argentina. Y a mí me queda una vacante, de los 10 grupos que tengo, una vacante los jueves a las 10 de la mañana, hora argentina. Así que bueno, ya saben, acá les dejo el whatsapp, así que escríbanos. Pero no es esto lo que queríamos plantearles. Ya saben que están las puertas abiertas para venir a mejorar su literatura con nosotros. Para mejorar la literatura hay que tener en claro unas cosas que hoy vamos a ver. Tres momentos que hemos podido rescatar de una película realmente... No se puede decir, como dice Despósito, no se puede decir que es una mala película, pero es una nada. Es realmente... Nos referimos a The Batman. Es una lástima. Es una lástima, es una lástima sobre todo que los críticos adocenados y los mascadores de pochoclos que abundan en el cine de hoy estén todos de acuerdo en que es una obra maestra. No es una obra maestra de ninguna manera. No vamos a hablar de la película, vamos a usar la película, aprovecharla para poder decirle a la gente de nuestro canal, el taller de corte y corrección, qué es lo que no se tiene que hacer cuando se quiere contar una historia. Miren, lo primero y principal es... Hay una frase muy grosera que no la voy a decir, pero digámoslo con la versión light. No podés dar el paso más grande de lo que te da la pollera. Vamos a aclarar un cacho. Marce, vos afirmás, me dijo Francisco Huarte Petite, vos afirmás que el cuento, lo más parecido a nivel del espectáculo audiovisual, es el cine. Sí, efectivamente, ahora vamos a ver por qué. Y también decís que lo más parecido a la novela vendría a ser, digamos, sí, lo voy a decir ahora. Hay una enorme diferencia entre el cuento y la novela. Si vos pensás que una película de una hora y media, de dos horas, de dos horas y media, de tres horas, como pasa con Batman, puede, digamos, contenerse en el esquema tan cerrado y centrípeto que es el cuento, estás equivocado. Ese es el problema. El cuento se parece mucho al cine, o, digamos, el cine se parece mucho más al cuento, por orden de llegada. Acuérdense que los directores de cine tuvieron que armar una gramática y para eso, para armar esa gramática, empezaron a leer a Dickens, por ejemplo, en el caso de David Wormley Field, adaptaron una gramática, una narrativa literaria a una narrativa cinematográfica. Era una buena película. No es que se tiene que hacer esto. Las buenas películas tienen esto. Porque nosotros, cuando terminamos de ver Batman, vimos una maravilla que la están dando en Netflix. ojalá, y no tiene nada que ver con todos los mensajes inmundos que te manda Netflix últimamente, se titula Sin Respiro, una película francesa realmente espectacular. ¿Qué pasa en una gran película? ¿Por qué se parece un cuento? Porque todo, todo gira alrededor de un solo hecho. Ese es el asunto clave. Todo está girando alrededor de un solo hecho, y no de una manera centrífuga, como pasa, por ejemplo, en la novela. ¿Qué sería lo más cercano? Piensen en la novela que les guste y van a ver que pueden captar perfectamente esta especie de cruza. Lo más parecido en el mundo audiovisual a la novela, ¿qué es? La serie. La serie, claro. Una serie formidable como Breaking Bad tiene un punto de partida. Es decir, la gran pregunta es por qué hace, Walter White hace todo lo que hace. Es interesante, pero claro, está siendo cruzada, bombardeada por un montón de subtramas, personajes nuevos que van apareciendo. Es lo más parecido, indudablemente, a una novela. El cuento no tiene tiempo. El cuento es eso, el cuento no tiene tiempo. Hay un solo hecho. Nico Amérez Ortiz sacó hace minutos, y estamos grabando esto un viernes y sale mañana sábado. Una nota sobre una review, sobre una película realmente infravalorada en los 80, que fue justamente Calles de Fuego. De Walter Hill. De Walter Hill. Si no me equivoco, me parece que fui yo el que le dije, ¿no? De ver la plata. Creo que sí. Bueno, la cuestión es que, infravalorada, porque es un periculón, una cosa realmente sensacional, Calles de Fuego, Walter Hill, con gente que después iba a ser muy famosa, como Willem Dafoe, el Diane, ¿cómo se llama? Diane Lane, Rick Moran, realmente un elenco que en ese momento no era muy conocido. No, eran todos muy jovencitos. Todos muy jóvenes. Si uno ve las fotos, busquen Calles de Fuego, Willem Dafoe, iban a ver las fotos. Nosotros la vimos cuando éramos jovencitos. En el año 80... Más jovencitos que ahora. Todavía, un poquito más. En el año 84. 84, cuando se estrenó. ¿Te acordás de lo que yo te dije cuando terminamos de ver la película? ¿Te acordás? Cuando terminamos de ver... Esta película va a ser una película de culto. Exactamente. Esas fueron las palabras. Y en el cine, ese día, éramos cuatro. Vos, yo y la pareja con la que habíamos ido. La pareja de amigos con la que habíamos ido. Sí, exactamente. Nadie más. Nosotros ya la habíamos visto. Y me dijo el muchacho de la pareja, me dice, Di Marco, ¿dónde sacaste esta película? Claro, porque no tuvo bambú, ya no tuvo difusión. Pero esto les aseguro. Salíamos del cine y yo le dije a Nomi, esto va a ser una película de culto. Con los años con Internet nos fuimos dando cuenta, nos enteramos, mejor dicho, de que la película no tuvo ningún tipo de triunfo. Todo lo contrario. Walter Hill tenía, después nos enteramos, que tenía planificadas dos partes más. Con el claro, con el mismo personaje. Y fue un fracaso, desgraciadamente un fracaso. Walter Hill es uno de los más grandes directores que hay de los años 80. Realmente sensacional. Sigan aquellas películas formidables. Por ejemplo, Cabalgate Infernal, un western, pero realmente increíble. Muy buena película también, Infierno Rojo. 48 horas. 48 horas, una comedia policial. Bueno, un director realmente como para decir, bueno, este tipo. Pero Calle de Fuego es... Sí, es incomparable. Es una de las mejores películas que hemos visto. Yo durante mucho tiempo consideré que era la película, por excelencia, digamos. Realmente es... Y es una de las 50 películas que pone Leonardo de Expósito en su libro 50 películas para ser feliz. Ahí está. Hablamos por eso. Quieren ser felices, vean Calle de Fuego. Exactamente. Bueno, la cuestión es que... Miren, ¿qué pasa en Calle de Fuego? ¿Por qué funciona? No funciona en taquilla. Bueno, vais a saber por qué. Es raro, digamos, determinar el gusto del público. Pero desde el punto de vista del funcionamiento narrativo, es brillante. Porque todo gira alrededor del secuestro y del posterior intento, no quiero spoilear, intento de liberación de Diane Lane, de la chica Elena, y aparte hay una reminiscencia de Elena de Troya. Todo está girando alrededor de ese hecho. Y no hay una expansión, digamos, de la trama en cuanto a pequeñas subtramas, elementos paralelos. Bueno, Batman, Batman, fracasa del punto de vista, no hablo del pochoclo, ojo, olvídense, no hablo del punto de vista económico, puede ganar toda la guita del mundo. Vos podrás tener, digamos, como pasa con Calle de Fuego, vos podrás tener un rubí, lo pones delante de 30 orangutanes y va a ser una piedrita roja. Punto. Bueno. La película triunfa a Batman, uno lo sabe, bueno, ojalá que vaya bien, porque el director, y por eso fuimos nosotros al cine, porque a mí Batman me interesaba mucho de chico, pero ya pasó bastante 60 años de que yo miré a Batman por primera vez, casi 60. Así que figuritas, de todo, tenía de todo, hasta me faltaba nomás el difrage. Pero bueno, la cuestión es que fuimos a verla, porque el director de Batman es ni más ni menos que este muchacho, Matt Reeves, que tiene tres películas que a mí me dejan con la boca abierta. Cloverfield y las otras son las dos de las últimas que salieron del planeta de los signos, que son, bueno, un clima increíble, una, una, te subyuga, y aparte lo que digo, está basado en un solo hecho, una sola cosa. Hay un monstruo que viene del mar, que es capaz de revolearte la cabeza de la estatua de libertad por la calle, tenés que rajar a ver cómo hacés para salvarte, y ya está. Eso es un cuento, eso es un cuento. Ahora, lo demás, cuando de repente tenés toda la iconología de Batman, todo como ese despósito, el mito, vean la nota que les dejo abajo, que está realmente sensacional. Uno de los pocos críticos literarios como nosotros, y como Mariano Iturri, que se animan a decir que The Batman es una perfecta mierda, por todo lo que estamos viendo. Hay en The Batman una enorme, profusa cantidad de elementos, elementos absolutamente innecesarios, que van completando algo, y vos decís, pero este hombre, ¿hasta dónde puede llegar? Estoy yendo excéntricamente, centrífugamente, estoy yéndome del centro, del cual no debería haberme ido nunca, pongamos por caso. Batman inicia de Nolan, y mirá que Nolan es un director complicado. Lo que pasa acá, hay un problema de guión. Entonces, por un lado, el primer lineamiento, lo que aprovechamos, lo primero que aprovechamos es el hecho de el exceso de información, la supra información que vos tenés, digamos, en tu obra, que de repente te obliga necesariamente a tener al espectador durante tres horas en base a explosiones, inundaciones, etcétera, etcétera. Ese es uno de los principales problemas del muchacho, el escritor que está en formación, que trata de escribir un cuento, y cuando termina el cuento yo digo, mirá, esta es una historia que va para adelante. Digamos, hay un caso, por ejemplo, hace muy poco, ayer fue, creo que ayer o anteayer, con una alumna nueva, le mando un saludo a Magdalena, bueno, resulta que había un marco, digamos, un marco narrativo, dos personajes que han quedado muy impresionados con un hecho. Era inmediato brillante. Bueno, tenía, digamos, el muñequito, digamos, un muñeco de Pañolensi, tenía prendido una imagen de una foto, y cuando le hacían un tajo al muñeco, lo sufría el personaje de la foto. ¿Viste? Mirá que maravilla. Bueno, y así terminó la historia. Algo estaba pasando, algo estaba faltando. Entonces yo le preguntaba a los alumnos, ¿qué es lo que puede pasar? Y ellas me decían, bueno, voy a desarrollar un poco el tema de las torturas. No, no va por ahí la cosa, porque vos estás haciendo una tortura, después viene la otra, después la otra. Les puse como ejemplo esas películas estúpidas de Slasher, del tipo que viene, el Slasher en cuestión, que viene con un cuchillo, y se mata a 20 adolescentes. Entonces vos decís, bueno, avísenme, me voy a fumar un pucho a la puerta del cine, y avísenme cuando viene la próxima muerte, ¿no? Porque parece que la película fuera eso, un popurrí de chicos apuñalados, y cada uno distinto, ¿no? Uno lo cortan acá, otro por acá. Claro, y el espectador lo único que está esperando ahí es a ver a quién matan próximamente y de qué modo. Y la verdad es que eso no es ninguna... Eso va para adelante, suma, 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 suma y te llena nada. Sí, pero no suma nada. No, no, suma minutos. Ah, claro. O sea, suma minutos. Ah, eso sí. No, suma minutos y pochoclo, aparte. Claro, claro. Acuérdense que... Vamos comiendo pochoclo mientras... No, pero el cine está en función del pochoclo. Esto me lo explicó Mariano Iturri el otro día. Me dice, mirá, es tanta la guita que se paga de impuestos que no vale la pena pasar las películas. Lo que sí saca la guita es el pochoclo. Por eso el balde de pochoclo te lo cobran una luca y pico, ¿viste? Por eso te venden el pochoclo, quieras que no. Pero nosotros estamos tratando de ver el cine, no desde un punto de vista pochoclero, industrial, de fandom, digamos, sino desde un punto de vista narrativo a ver para qué nos sirve a nosotros. Entonces, volviendo al cuento de esta chica, del muñequito tipo vudú de Pañuel Enzi. Mirá, acá hay una cuestión. Ustedes están tirando soluciones que van para adelante. Van para adelante. Estamos, si ustedes me permiten, estamos en el primer capítulo de una novela. El caso del muñeco embrujado. Ponele, ¿viste? Pero para completar un cuento, el cuento es centrípeto, vuelve hacia adentro. A los chicos estos que le daban al muñequito, cuentan los del marco, que al final Magdalena me dijo en una versión que me mandó esta mañana, los eliminé, listo el pollo, ya está. Al marco desapareció, al marco, porque cobra mucha injerencia. Ella, como es buena narradora, puso que se quedaron con la boca abierta los del marco. Le decimos, acá termina el cuento, con ellos con la boca abierta. Si vos sacás el marco, la historia importante es la de adentro. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Estos chicos, los que hacían esa carajadita, se volvieron locos, los entraron en un manicomio. Entonces, a ver, ¿cómo hacer, les digo a los alumnos, cómo hacer para que esto se haga centrípeto, que vaya para adentro? ¿A vos se te ocurre alguna idea para que eso vaya para adentro? Yo lo que le planteé, ahora en frío, que está en cuestión de laburarla, pero en caliente, en el trabajo, a mí se me ocurrió algo interesantísimo, que supongo que, Magdalena dijo, lo voy a decir por esa vía, dice, ¿qué pasa si cuando llegan al manicomio, el que está ahí adentro, como cuidador, como guardián del manicomio, es nada menos que el tipo de la foto que fue martirizado por ellos. ¿Ven? Eso está bárbaro. Está bárbaro. O sea, ¿puede llegar a funcionar por ahí? Sí, claro que sí. Me decía Magdalena, asombrada, me decía, claro, se produce una inversión. Bueno, primero te masacrábamos nosotros a vos y ahora vos te toca a vos. Es un finalazo de cuentos, bárbaro, fantástico. Ahora, ¿qué es eso? ¿Lo saqué de la galera? No, es simplemente lo saqué pensando en aquello que estamos haciendo al pensar ustedes también, del tema de lo expansivo y de lo introspectivo, centrípeto, que va para adentro. Novela hace esto, el cuento hace esto. Entonces, como la película, una película es ni más ni menos una traslación de un cuento que va para adentro y Batman va para afuera, después cuando piensa va para más afuera, ese es el descalabro que se produce. Quedate a más Carpochoclo, nosotros a las dos horas nos levantamos y nos fuimos al cine. O sea, prefiero jugarme un escrable con mi patrona que juega muy bien al escrable que agarrarle y quedarme viendo una pavada porque realmente era una pavada y vos te das cuenta que hay un problema. Hay mucha plata, mucha publicidad. Sí, una producción impresionante, pero muchos problemas de guión. Muchos críticos loritos que repiten lo que dicen, lo que saben, aparentemente. Esto es una gran película. Yo soy de Batman. Es una película oscura, de paso. Bueno, perdón. Seven es una película oscura. Esta es oscura, como dice el espósito. Es una película oscura simplemente porque parece hecha el sistema braille. O sea, parece el teatro ciego. Realmente no se ve un pito. Hay veces que no se ve un pito. Entonces, primera cosa eso. El despropósito de contar algo que necesariamente tiene que ser breve, entre comillas. Y acá hay una cosa. Apocalipsis Now, perdón. Apocalipsis Now, que te dura dos horas y media, tres. También es una película breve. Pero... Claro, porque está basada en una sola cosa. Va a un punto. Va a un solo punto. Va a un solo punto. Si yo les planteo a ustedes Caperucita Roja y Apocalipsis Now, me dicen, Marci, ¿qué tiene que ver? Todo. Todo tiene que ver. Mirá, agarrá estas tortitas. Vos sos Caperucita Martín Chin. Agarrá estas tortitas y lleváselas a la abuelita Marlon Brando de cruzar todo el bosque. Y ojo que en el medio va a estar el lobo, los vietnamitas. Entonces, desde el punto de vista de la hora de duración, porque hay incidencias, pero no son subtramas que cosas que te obligan a ir para adelante. Eso por empezar. Para resumirlo en una sola palabra, no tirarse el... No, vos no voy a decir eso. Más gordo que aquello. No, dar el paso más largo que la película. Exactamente, ahí está. Contá una historia redonda, que no esté abollada por ninguna parte y que tampoco esté erizada de elementos. Porque eso, un cuento, no va a ser nunca. A lo mejor puede ser un capítulo de una novela. Como, digamos, hay varios capítulos adentro de tres horas de película, el director se embrolla y el espectador, ¿para qué? Yo pensé que estábamos frente a un rompecabezas. Exactamente, viste. Una cosa es lo complejo, por ejemplo, Calle de Fuego es una película compleja, tiene de todo. Y otra cosa es lo complicado, el hecho de decir, bueno, andate del cine, tanto me dijo el pibe este, Mark Rips y compañía, porque él no tiene la culpa, es un gran director. Y aparte, visualmente, hay elementos muy peoros en la película. Me estoy hablando de los guionistas, de la producción en general, de la concepción del cine que tiene esta gente. Andate, 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 y nos fuimos al carajo con no milito. Primera cosa, entonces, ya está dicha. Segunda cuestión, la cuestión de la verosimilitud. Y acá está la genia de mujer que no le deja pasar una a nadie. Es más mala que yo, en serio le digo, te lo juro. No deja pasar una a nadie y hace muy bien. Claro, hay un momento, ustedes saben que, bueno, nadie sabe, nadie sabe, teóricamente, quién es Batman. Exactamente. Debajo de esa máscara. Hay un momento en el que Batman queda desmayado. Sí, no digamos por qué, porque la piel a ver, nosotros no decimos no vayan a ver. Lo cierto es que está rodeado de gente, policía. Él está desmayado, lo llevan a otro lugar, no está en el lugar en donde había quedado desmayado. hay que aclarar una cosa, está rodeado de policías que lo odian. Que lo odian, la policía lo odia, Batman, bueno. Batman lo odian porque es el justiciero que ellos no son, ellos se rascan mientras Batman se rompe la capa resolviendo crímenes, etcétera, etcétera. Entonces, él tiene un odio a la gran perra. Bárbaro. Y entonces, ¿qué pasa? Él queda desmayado en un determinado lugar. Cuando, fundido a negro, cuando el fundido a negro empieza a deshacerse, digamos, se oyen voces y qué sé yo y resulta que aparece Batman en otro lugar, no en el lugar en donde se había quedado desmayado, todo rodeado, la policía, todo rodeado de policías que lo odian y nadie le ha sacado la máscara. Claro, o sea, vos, mi gente, qué oportunidad impresionante que tiene la policía que aborrece a Batman. Decís, bueno, a ver quién sos. A ver quién sos, claro. Y con el pollo, ya está, y se terminó la película, ese es el problema. Y se terminó la saga. Se terminó todo, ya está, listo, o sea, lo tenés a Batman a tu merced, desmayado, lo aborreces, no vas a levantarle la careta. Digo yo. En el primer instante, cuando lo veo ahí, a mi merced. Por eso digo que Nomi, ese tipo de cosas las ve, y no solo en las películas, ella me dice, mira, este tipo, por ejemplo, un tipo está, un policía está de civil, ¿no? Está comiendo un pancho, pasa por una casa, oye un ruido raro. ¿Qué hace el tipo? Pela, ¿no? Agarra, y se mete, y empieza con el arma, ¿no? A espudriñar cada rincón a ver qué encuentra. Y Nomi me dice, para un cacho, ¿cómo no vas a amar al patrullero más cercano? Y dice, flaco, me das una mano, yo acá no me meto ni loco. A ver si hay un tipo del otro lado que me pegue un tiro en la sien. Esas cosas, ¿no se le ocurren a los vistas? No, no se le ocurren. Es la situación de la chica que escucha ruidos en el sótano, en el medio de la noche, la chica que está sola en la casa escucha ruidos en la noche y baja al sótano, que no tiene luz, baja descalza y prácticamente desnuda. Y desarmada. Y nunca le avisa nada a nadie. Se va a clavar un clavo, se va a clavar un clavo que está en el escalón, eso seguro, y no le avisa a nadie. Bueno, ese tipo de cosas están en Batman y es una cuestión, otra cuestión de inverosimilitud. Nosotros, está bien que nos fuimos antes, pero me han dicho que no pasa esto. Pattinson es un alfeñique, o sea, honestamente, compararlo con Christian Bale, todos los Batman que anduvieron, este tipo es un muchachito triste. Isaac Durol no le da. No le da, pero de repente cuando aparece como Batman, aparece con unos músculos de la gran perra, parece que debe ser alguna armadura para justificar un poco la cuestión del guión, ¿no? Pero sale, digamos, con actitudes muy distintas a las que aparenta. Ese es uno de los problemas que tienen como base el tema de la inverosimilitud, que es el segundo punto que queríamos justamente destacar. Ojo con los elementos inverosímiles, ojo con los elementos inverosímiles. Hemos visto una película, Geta, que, bueno, la cuestión, acá sí que tengo que spoilear, la cuestión es que raptan a unos negros, los van raptando, les ponen, digamos, a gente blanca, les ponen el cerebro de los negros, ¿viste? O sea, es una cuestión, pero eso te enteraste al final de todo. Al protagonista lo secuestran, un hombre de color lo secuestran, lo tienen en un baúl de un auto, bárbaro, se lo llevan y lo someten a largas, pero realmente maravillosas desde el punto de vista cinematográfico, de la puesta en escena, del clima, del misterio, de la atmósfera, largas sesiones de hipnosis y yo la verdad que digo, para un cacho, para un cacho, vos tenés al tipo en el baúl, le querés sacar el cerebro o cambiárselo por otro para que el otro rejuvenezca, llévatelo de ahí al quirófano, ya está, ¿para qué vas a tener al espectador todo el tiempo? Y sí, Marce puede decir, no, no hay película, entonces no hagan la película, no hagan la película. O ponganle otro argumento. Otra cosa tremendo, la información, ¿te acordás que hay una puertita medio entreabierta, el tipo va a una caja, encuentra fotos que le revelan toda la verdad? Pero es una cosa tan rudimentaria. Otra pavada a nivel de hoy, pero acá hay una cosa de engrupimiento. En Batman, en The Batman, hay un mensaje en código que dice la rata alada. Entonces se ponen a pensar, la rata alada, ¿quién será? Media película pensando quién es la rata alada. Rat, en inglés, es un soplón, ¿ves? Por ejemplo. Entonces, claro, debe ser un soplón. Ahora, cuando ustedes vieron la película, ustedes saben que es murciélago, viene de murcego, ¿no? O sea, un ratón ciego, un ratón con alas, todo el mundo te dice eso. ¿Cómo no se dan cuenta? Van siendo tan inteligentes, no se dan cuenta que es a él que se refiere eso. Y aparte lo ponen con una cosa tan, tan engrupida de decir, pero qué cosas inteligentes que estamos poniendo acá en la película. Miren, me hace acordar a Más Bolesmar cuando se le ocurre algo que es una pavada, el espectador sabe que es una pavada, pero él se pone pensando así y diciendo, ¿no? Sí, esto, esto, como diciendo acá, no contaban con mi astucia del chapulín colorado. Es así, una película además, por eso, engrupida. Y acá caemos en el tercer momento, ¿no? El tercer momento narrativo fallido que justamente aparece mucho también en los talleres. Teníamos, por un lado, el tema de los cuentos que en realidad son novelas resumidas, por empezar. Por otro lado, digamos, el tema de la inverosimilitud de ciertos elementos que vos decís, pará, acá la lógica no, no, se da de patadas con la realidad, incluso la realidad objetiva dentro del mundo. Dentro de su universo narrativo, claro. Y el tercer momento es el suministro de información dada a destiempo. Ese es el tema. Como bien dijo el Germán Lanfranco, otro saludo alumno que participa en dos grupos del taller, nosotros estamos leyendo una novela y nos vamos enterando de cosas que en realidad tienen que decirse arriba, se tienen que decir arriba, porque si no, no se va a entender o peor, como dijo Germán Lanfranco, te obliga a reconfigurar toda la narración que vos fuiste recibiendo. Ese es el tema. Ahí está un poco la cosa. Vamos a aclarar un poquito. Si no hay ninguna razón argumental para mantenerse callado respecto de ciertas características de los personajes, por ejemplo, una película de Neil Jordan hablando de cine, El Juego de las Lágrimas, si vos te dicen, te revelan de entrada que esa chica en realidad es un travesti, cosa que, perdón por el spoiler, pero si no, no hay modo de ser pedagógico, ¿qué pasa en el final de la película? O sea, ahí te enteraste, pero te convenía que te lo hayan oculto todo el tiempo. Esa es la razón de ser justamente de la película, no lo revelen, digamos, yo lo estoy revelando por una cuestión pedagógica. Ahora bien, por ejemplo, hoy estuve revisando a la mañana el comienzo de una novela sensacional de Carson MacArthur, escrita en el año 1940. El corazón es un cazador solitario. ¿Cómo empieza El corazón es un cazador solitario? Así, no, mí directamente y confirmé lo que sospechaba. Decía, en la ciudad había dos mudos y empieza a decir, un mudo era descendente de Greos, el otro mudo era Sia Sao, paseaban los dos del brazo, eran muy amigos, etcétera, etcétera. Entonces, en la ciudad había dos mudos. Bueno, fantástico. Ya está establecido todo entrada porque si la novela empieza, cuando vos tenés saberes, esto ya lo vimos en un programa que no me iba a tratar de buscar, la cuestión es que cuando vos empezás a hacer una novela suponés un montón de cosas. Por ejemplo, la novela, si no te avisan que está ambientada en París en 1942, está ambientada en Buenos Aires en 2022. Si no te avisan que el personaje tiene 64, 65 años como nosotros, tiene 35, 40, o un niño también. Entonces, vos... Son todas cosas que tenés que poner desde el principio. Lo ponés vos solo del principio y que el autor tiene que poner para que vos no te confundas. Ahí está la cuestión. Por ejemplo, si hay una lluvia torrencial, y resulta que nos entramos recién a la página y media que estaba lloviendo desde el comienzo, ojo, desde el comienzo del cuento. Pasa lo de Germán Lafranco, lo que dice Germán que pasa, te obliga a reconfigurar mentalmente todo. Entonces, esas cosas impiden la lectura. La que es una maestra en la distribución de la información es Rowling. Relean a J.K. Rowling, relean a Harry Potter pensando en esto, en cómo administra la información. Les doy un ejemplo. Harry Potter 4, que empieza con el Mundial de Quidditch. Y entonces, le explican a Harry cómo van llegando los magos al lugar del Mundial de Quidditch para que los magos, es decir, los no magos, no sospechen nada raro. Entonces, y hay diversas formas. Algunas ya las conocíamos los lectores de libros anteriores, pero otras aparecen ahí. Hay una especialmente que es el traslador. El traslador es un le cuenta entonces un objeto cualquiera que ha sido planificado mágicamente para llevarte al lugar. Todo eso está bárbaro. Te lo dijeron así como al pasar en el comienzo del Mundial de Quidditch, en el comienzo de la novela. Es una información que el lector, cuando llega el clímax de ese libro, el lector tenía que tenerla ya de antes. Si no la tenía de antes, no se podía frenar el clímax en ese momento para explicar que es un traslador. Cuando el lector ve que tal objeto hace tal cosa, dice, esto es un traslador, yo ya lo sé desde el principio. Y me la dieron como quien no quiere la cosa. como dice Alejandro Barrabal en el programa que siempre cito, contrabandeando la información. Ahí está, simplemente. Pero si yo sé que necesito la información X en este momento, la voy a dar antes. Que es lo que vos me decías hoy de Batman. Exactamente, porque me contaron, nosotros acuérdense que nos fuimos a las dos horas de película y me dijeron, mira, la otra hora siguiente me decía Mariano, dice, es ni más ni menos lo mismo, cine de catástrofe, explosiones, corridas, Batman vuela, bueno, todo eso, barro. Pero además hay algo tremendo, que es que, ves y cómo es posible, porque es tan fácil de resolver. Ciudad Gótica se inunda toda. A mí me encantan esas cosas, me encantaría verlo cuando la vamos a alquilar para ver por lo menos cómo se inunda Ciudad Gótica. Bárbaro, fantástico. Este, Pochoclo, viste, barro. Ciudad Gótica se inunda. Está bien, bárbaro, buena idea, esto que el otro. Pero, ¿saben por qué se inunda? Bueno, meten unas bombas del acertijo, etcétera, etcétera. Los guerrilleros, terroristas, salieron del acertijo de romper el dique. Ahora, en ningún momento. ¿Qué dique? Eso. Nosotros, me dijo Mariano Iturri, Marce, vos que estuviste dos horas, ¿oíste hablar de algún dique que rodeaba la ciudad? No, no. Y eso se hubiera resuelto muy fácilmente cuando hablan los políticos, viste, ta, 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 alguna referencia, alguna noticia, se encontró una fisura en tal lado, avisarle, contrabandeando la información, que tenés el dique que te está rodeando la ciudad gótica. Yo, en el mito de la ciudad gótica, la primera vez que aparece eso, ¿no? Honestamente. Pero bueno, está bien, pero primero, contalo antes, porque si no, el lector no va a entender nada, no va a entender nada. O entenderán, o estaremos nosotros pidiéndole al espectador de hoy día algo que el espectador de hoy día no te puede dar, que es la atención del cinéfilo, no estoy hablando de la atención del cinéfilo purista, el que se vio todo, como el caso, gracias a Dios, nuestro, ¿no? Porque nosotros que nos hemos visto cine negro de la górna a lo loco, digamos, que nos vengan a decir que esto es cine negro, es para matarse de risa, es para matarse de risa, una película oscura, etcétera, etcétera. Entonces, en resumidas cuentas tenemos lo de no escribas un cuento que en realidad es una novela resumida. si vos tenés temperamento de novelista, utiliza ese cuento como un primer capítulo, porque, ojo, esto lo veo en el taller, Marcelo Villafari hizo un caso, Marcelo, yo le dije, mira, vos tenés temperamento de novelista, Marcelo, se puso a hacer una novela y va sobre el riel, porque se siente cómodo, tenés tiempo, flaco, querés hacer un buen Batman, hacete una miniserie, entonces, hacete una serie que dure cinco años como Gensho Stron, en donde puedas desarrollar hasta el último de los... Miren, el niño que violó el pingüino en el año 1963 también lo vas a acuerponar, porque si no, no tenés lugar. En segundo lugar, el tema de la verosimilitud, no trates de estúpido al espectador, si Batman está rodeado de policías que lo aborrecen y que tuvieron tiempo, porque se lo llevaron de donde pasó lo que pasó, se lo llevaron hasta la comisaría, está lleno de gorras ahí, que el tipo dice, lo aborrecemos, bueno, a ver quién es el primero que le saca la máscara. Claro, yo me hubiera lanzado así. Y además impunemente, porque está desmayado y no nos ve, esa es la otra. Cuando va, se despierta, empieza las piñas con todo. Claro, ahí le quieren sacar la máscara cuando se despierta, no, no, pará, 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 por favor, viste, bueno. No te la creo. Y si no te la creo, suspendo todo. Suspendo todo, ya está, me levanto y me voy del cine. Adiós, hasta luego. Al margen de las cuestiones políticamente correctas que ya jólido, ya da asco de cómo estamos. Llega un momento que Gatúbela dice que los malos son malos porque son hombres blancos. Para un poco, para un poco, eso al margen de lo que estamos hablando. Bueno, la cuestión es la tercera, precisamente, que es el hecho de no plantear los presupuestos, los cimientos, los indicios para que la literatura sea, como dice Edipache, que la literatura sea. Fantástico. Esas son las tres cosas que queríamos contarles hoy. Espero que lo venga muy bien. Mi recomendación es la siguiente. No escriban pensando, ay, tengo miedo, porque posiblemente no, mi, como le pasó a Marcelo Villafañi, te enteraste de que eras novelista porque trataste de escribir un cuento. Entonces, ustedes escriban lo que quieran. Después, en el taller, se verá para qué sirve eso que han escrito. Bueno, ayer pasó otro con un excelente, pero una escritura de La Gamperra, ¿viste? El nuevo, Barceló. Carlos Pagan Barceló. Carlos Pagan Barceló, español. Otro saludo también. Un saludito para Carlos. Le encantó lo que le dijimos. Hay una, toda una especie de primer capítulo de la novela. Yo dije, mira, para que cierre como cuento tenés que hacer esto, pero también toda la escena de la batalla achicala, porque si no, ya para cuentos es muy larga toda la incidencia hazañosa, bélica. Tiene que ir un poco, si encontrás un buen final, juntos encontramos un buen final, bueno, seguir por ese rumbo. Y si no, bueno, que sea el primer capítulo de una novela. Consté que él me había dicho de entrada, me dice, mira, yo tengo ese tema, me cuesta, ¿a quién no le cuesta cerrar los cuentos? Y esa es la otra. ¿A quién no le cuesta cerrar los cuentos? Pero para saber todo esto, miren, para que Carlos pueda hacer un autodagnóstico o para poder aplicar lo que estamos viendo en este programa, hay que leer mucho, muchachos. Esa es la clave de la cuestión, ver cómo lo hicieron los gigantes sobre los cuales, sobre cuyos hombros nosotros estamos apoyados. Sigan ese consejo. Todo lo que puedan leer de Jack London, de Edgar Allan Poe, de Anton Shekhov, de Horacio Quiroga, de Jorge Luis Borges, de Stephen King, excelente cuentista también, además de novelista. Las cabezas de novelista y del cuentista son distintas, no podés escribir una novela resumida, no podés ser inverosímil cuando estás planteando cosas claras, lógicas, para un espectador medianamente inteligente. Y en tercer lugar, no saques conejos de la galera, porque eso de la destrucción de la inundación de Ciudad Dótica, es a lo que da la impresión de que se le ocurrió al guionista del momento. ¿Marce, es malo que se te ocurran cosas del momento? No, no, lo que es malo que el espectador se dé cuenta, que el lector se dé cuenta que se te ocurrió ese momento. Tenés que ir atrás para plantear esas cuestiones. Si un tipo le encaja un bollo a la mujer sin ninguna razón, pero sin absolutamente ninguna razón, tenés que poner algún rasgo psicopático previo, porque si no es demasiado aburusco, no se va a entender, no se va a entender. Y estamos en un mundo en donde se entienden muy pocas cosas, pero eso tenemos que ser los artistas consecuentes con la verdad, con la realidad, ir, digamos, hacia un lenguaje, como decíamos en el programa anterior, de comunicación directa con el espectador, que entienda lo que queremos decir. Después, la interpretación es otra cosa, corre por cuenta de terceros. ¿No me interesa algo para agregar? No, 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 está todo perfecto, todo cerradito, bonito. Bueno, perfecto. Muchachos, sigan entonces con Canal Taller de Corte y Corrección, vengan a trabajar al taller, les dejamos nuevamente y les dejamos nuestro WhatsApp. No me interesa, repetimos un grupo. Sí, tengo dos vacantes. Dos vacantes en el grupo de los jueves a las 17 y a las 5 de la tarde de la Argentina y yo a las 10 de la mañana tengo, me quedó una vacante. Así que aprovechen. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!